Buenos días, profe Ramiro. Hola, chicos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, profe. Buen día, profe del profesor. Buen día, profe del profesor. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, profe Ramiro. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz día, maestro. 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 Feliz día, maestro yo? A ver, ay, qué lindo, me han preparado unos, unos cartelitos, a ver, los que tienen cartelito, pongan todos cartelitos, lo pongan en la foto. ¡Feliz día, profesor, Ramiro! ¡Gracias, mi pequeña! ¡Feliz día, profesor, Ramiro! ¡Gracias, mi pequeña de vista! ¡Feliz día! ¿Cómo le vas a decir ese día? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Lindo, Mati! ¡Cristofer, Sebas! Oye, yo no me llamo Profe Charito, Sebastián. ¡Feliz día, pobre Charito! ¡Yo no soy Profe Charito, pues yo soy el Profe Rami! ¡Es que mi cartel es para todos! ¡Profe Ramiro! ¡Es que mi cartel es para todos! ¡Es que mi cartel es para todos! ¡Es que pongas ¡Feliz día, profe, nomás! ¡Feliz día, profe Charito! ¡Es que no es para la profe Charita, pues! ¡Es que no importa! ¡Feliz día, profe! ¡La intención es para que... ¡Feliz día, profe! 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 ¡Feliz Día del Maestro! Pero quiero que vea... ¿Qué pasa, Josué? Muchas gracias. Dime. Sí, pero tengo algo que... Bueno, feliz Día del Maestro y tengo algo que mostrarle al último. Ok, ¿al último o ahorita? Ahorita. A ver, muéstrame, por favor. ¿Recuerdas cuando mi hermano no podía hacer roles? Yo sí puedo, pero él ya está aprendiendo. A ver, muéstrame, muéstrame que tú sí puedes. No hay guardado. No hay guardado. Está guardado. Vamos a ver cómo el Josué ya puede hacer roles. Y mi hermano no puede. ¿Cómo vamos a creer eso? En la cama. Vente para acá. Te estoy viendo, te estoy viendo. Bien, excelente, Josué. Sí, yo también sé hacer roles. ¿También sabe hacer roles? Muy bien, Josué. Yo soy uno mortal. Mi maña también está aprendiendo. Ya, muy bien. Yo cuando les toque a ustedes los pies, eso es más fácil. Yo puedo hacer uno mortal. No, el mortal no te harás porque te puedes lastimar. No, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Bueno, ahí que está tu mami. Te dio la chance, dale. Jorge, miren mi café. Ahí va, muy bien. Excelente. Pero estamos en el mortal. Rafael, la mala tenía una. Bueno, listo, mis pequeños. Estamos súper bien. Rafael, la mala tenía una. A ver, Anaí, dígame, mi amor. ¿Qué pasó? Hoy es un día mejor. El cielo tiene color. En el aire se respira el amor. Así que en esta canción te dedico las palabras de mi corazón. Gracias a ti, a ti. Muchas gracias. Qué linda canción. Un aplauso para ti. Qué lindo. Les tengo que dar una cosa que decirle. Dígame, mi amor. A ver, les escucho. A ver, profe, toma la mano, abre la mente y toca el corazón. Feliz día de los profes, profe Ramiro. Muchas gracias, mi amor. Qué lindo poema. Ah, ves, aquí ya me han hecho. Jeremy sí me ha hecho a mí uno, ve, y dice profe Ramiro. No, ve. Ah, muchas gracias. Ya empezamos la clase. ¿Qué? Listo. Vamos a empezar la clase. Dime, Mati, ¿qué pasó? Milan, dime. ¿Qué haces con pelota, Milan? Si ya acabamos las clases de pelota, ya se acabaron, ya. Ok. Listo. Profe, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, dígame. Profe, quería pedirle un favor, anticipándole también un feliz día a usted, licenciado. Muchas gracias. Liz, en lo que pasa es que mi niño está un poquito malito del estómago, entonces quería pedirle, de favor, si es que puedo mantenerle la cámara apagada. No hay problema, que se desconecte. Lo que vamos a repasar hoy día es los bailecitos, tal caso que los repasen, Cas. Nada más. Ya, profesor. Pero me permiten, para estar escuchando y verle qué actividad están haciendo. Muy amable. Gracias, licenciado. Listo. Chévere. Muy bien. Aló, profe. ¿Cómo le va, mi don? ¿Le puedo decir una cosa? Espéreme un ratito que estamos. Aló, profe. Oye, dígame. Soy el abuelito de Yair Cabrera y le deseamos un hermoso día y que Dios le bendiga. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, qué lindas palabras. Gracias. Yo le puedo decir lo que le quería decir. A ver, dime, Cevitas, te toca, dale. Gracias por sus enseñanzas y que Dios le bendiga. Muchas gracias, mi querido pequeño. Para todos, mucho cariño. Ya saben que a mí me gusta mucho enseñarles. Entonces, por eso, yo me divierto mucho con ustedes enseñando y aprendiendo. ¿Ok? ¿Sí? Excelente. ¡Lucy, te vas a caer! No, bueno. Feliz día, profe. Gracias, mi querido Yair. Excelente ese dibujito, qué chévere. Ok. ¿Listo, mis pequeños? Venga para acá, por favor. Ahora sí, nos vamos a poner a calentar, compadres. A ver, me pongo yo para que me vean. Deme un segundo, deme un segundo. Vamos para acá. Por favor, escuche. Y mire, bracitos, vamos a hacer. ¿Se ha visto usted cuando se quita la pereza? Quítese la pereza a la derecha. Quítese la pereza a la izquierda. Derecha. Izquierda. Quítese, quítese la pereza. Vamos. Quítese. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Dale, Sebas. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. 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 Muy bien. Ahora, venga, por favor. Venga, por favor. Ahora vamos a hacer unos pequeños zapitos. Ponga los bracitos acá, se va a agachar como zapito y salta. Me voy a agachar como zapito y salta. Me voy a agachar como zapito y salta. Me voy a agachar como zapito y salta. Soy Abigail y por la cuenta que no estoy con el uniforme, es que aún está mojado. Ya, mi amor, no te preocupes. Tranquila. Trabaja nomás, no hay problema. Con que estés con ropa cómoda es suficiente. Vamos. Zapito uno, salta. ¿Qué fue, John? Zapito dos, salta. Zapito tres, salta. Zapito cuatro, salta. Zapito cinco, salta. Zapito seis, salta. Zapito siete, salta. Zapito ocho, salta. Zapito nueve, salta. Bueno, muy bien, muy bien, mis chiquitos. Excelente, excelente. Ahora, hey, mire lo que vamos a hacer. ¿Usted se acuerda las partes del cuerpo? Sí, a ver, ¿dónde está su cabeza? Mueva la cabeza. Mueva la cabeza. ¿Dónde están las manos? Mueva las manos. Eso, mueva, 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 mueva las manos. ¿Dónde están los dedos? Mueva los dedos. ¿Dónde está la cintura? Mueva la cintura. ¿Dónde está la rodilla? Mueva la rodilla. Eso, mueva la rodilla, mueva. ¡Wi, wii, wii, wii! Ah, mire, mire cómo yo la muevo. A ver, ¿quién puede moverla así? Así, wii, wii, wii. Y mueva las manos. Ah, no, no se note, espérese. A ver, ¿quién puede mover así? Como yo, a ver. A ver, a ver. Pone las manos. Y mire cómo se cruzan. Wii, 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 wii. A ver. Eso. Muy bien. Ahora, quiero ver que usted mueva los talones o los tobillos. A ver, talones. Tope, tope, tope. Eso. ¡Levante, levante, levante! Muy bien. Ahora, ¿usted se acuerda de una canción que yo le enseñé, le mostré, que se llama el Merequeté? Sí. ¿Se acuerda del... ¡El Merequeté, el Merequeté! ¡El Merequeté! ¡Eso! ¡Esa canción! Vamos, entonces, yo le voy a cantar y usted la baila. Ahorita le canto yo, después la bailamos con los chicos. Venga. ¡Bracitos! ¡Hombros a mover! ¡Listos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Báilalo! Merequeténgue, tengé, tengé Merequeténgue, tengé ¡Adelante! ¡Merequeténgue, tengé, tengé Merequeténgue, tengé, tengé ¡Atrás! ¡Merequeténgue, tengé, tengé Merequeténgue, tengé, tengé ¡Remolino! ¡Merequeténgue, tengé, tengé Merequeténgue, tengé, tengé ¡Otra vez! ¡Merequeténgue, tengé, tengé Ahora los brazos Con vuelta Saltitos Con un pie así Cambie Otra vez Perfecto Colita Está muy bajo Baja la cola Ahí, así Baje la cola A ver Le veo Ahora con saltitos Mire, así Adelante A un lado Eso Muy bien Excelente Como usted ya vio Todas sus partes Del cuerpo Ahora vamos a hacer Como lo bailan Los muchachos Que nos enseñaron Que nos enseñaron Esta canción Dice Merequete Manos Merequete Cabeza Júntalos Y la vuelta Merequete Eso Ahora Codo Rodilla Júntalos 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 Merequete Tengue 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 Merequete Tengue 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 Merequete 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 Tengue 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 Eso Ahora El hombro La barbilla Júntalos Vuelta Merequete Tengue Tengue Merequete Tengue 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 Tenguillo Pancita Júntalos 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 Merequete Tengue 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 Merequete Tengue 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 Merequete Intente Intente Merequete Tengue 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 Respire Muy bien Ahora sí Le voy a poner con la canción Para que usted lo haga Voy a revisar Quién se mueve Quién lo baila Quién lo disfruta Ok Ahí vamos Ahí vamos Espérame que estoy Ya no puedo Ya mi amor Ya te pregunto Anaí A ver Jeremy ¿Cómo hace tu gatito Loco? Profe Era pollito No Estoy haciendo En desorden ¿Qué dijiste? Hace Así Miau 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 Alto Muy bien Anaí Y Christopher Christopher Ya Anaí Christopher Los dos Anaí Christopher Y Después yo Lucia Luciana Y después yo Listo A ver Anaí Christopher Mati Y Luciana ¿Cómo hace tu pingüino Loco? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo hace tu pingüino Loco? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Hace así Gua 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 ¡Otra vez! Gua 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 ¡Alto! Perfecto A ver Ismael Isa John Aarón Y Sebastián ¿Listos? Sebastián Córdoba O Sebastián Ruiz Sebastián Córdoba Porque usted ya hizo En la anterior ¿Ok? A ver Sebastián Córdoba Y Sebastián Ruiz ¡Listo! ¿Cómo hace tu pollito Loco? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo hace tu pollito Loco? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? El pollito Hace así Gua 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 Pío 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 ¡Otres! Pío 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 ¡Alto! ¡Alto! Ok A ver Vamos a hacer La última parte Con el alce loco Yo les voy a poner Una canción Para ver si es que Ustedes bailan ¿Ya? Espérrense Un ratito ¿Listo? ¿Cómo hace Tu alce loco? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo hace tú, ¡alce loco! ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¡Alce loco! Sí. ¡Sí! A ver, ahora entonces vamos a hacer la canción que hicimos temprano, la de los la de los Júntalos, ¿ok? La que nos muestra todas las partes del cuerpo, ¿va? Ok, espérenme. Ahí va, la una, las dos. Parece para buscar todas las canciones. ¡Ya se debe desconectar! Se llama Good Noddle. Ya te escribo en el chat. Ya te escribo en el chat. Gracias, profe. Ok, mis pequeños, gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! No se preocupe, porque es Día del Maestro no tome lista. ¡Todos los dos presentes! ¡Chau! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profe! ¡Chau! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! Gracias.